Desde la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca hemos creado la Escuela de Diabetes Sociedad Española de Cardiología, Escuela de Diabetes para Cardiólogos SEC, con la intención de formar a los cardiólogos en el campo de la diabetes porque entendemos que es una patología muy prevalente en nuestros pacientes y que, sobre todo últimamente, hay muchos cambios en los tratamientos y en el abordaje terapéutico del paciente diabético. Bueno, la diabetes es uno de los factores de riesgo importantes de las enfermedades cardiovasculares, con lo cual el cardiólogo tiene que ser consciente de eso y tiene que ser consciente de que controlar la diabetes en los enfermos que tenemos a nuestro cargo, pues tiene un impacto en el pronóstico de los mismos y en la calidad de vida. El cardiólogo es probablemente el especialista, más allá de algún endocrino que se dedica solo a diabetes, que más diabéticos ve. Al menos el 30% de los pacientes que vemos, los cardiólogos, tienen diabetes. Lo que dicen las guías dista mucho de lo que se hace en la práctica clínica y el cardiólogo debe aumentar su preparación para el tratamiento de este tipo de comorbilidad de nuestros pacientes. Hemos conocido los resultados del estudio Emparej Outcomes con pagliflocina y estos resultados nos han hecho cambiar de mentalidad. Marca un hito en la historia del tratamiento de la diabetes. Es el primer estudio que de forma inequívoca demuestra que se reducen las complicaciones cardiovasculares de los enfermos con diabetes y alto riesgo cardiovascular, que ya tienen cardiopatía, y además demuestra que mejora el pronóstico. De hecho, es el primer estudio que demuestra que se puede mejorar el pronóstico con algo que está dirigido a tratar la diabetes. Tenemos que aplicar lo que sabemos o lo que deberíamos saber al tratamiento de nuestros pacientes porque es nuestra responsabilidad, porque si no, la diabetes inexorablemente va llevando al paciente a más complicación, nuevos eventos y a la muerte. El paciente diabético tiene que entender que gran parte de la evolución de su enfermedad va a depender de que sea capaz de mejorar su estilo de vida, es decir, que sea capaz de adherirse a un programa de ejercicios, de introducir ejercicio en sus rutinas, de llevar una dieta saludable, incluso de introducir una restricción de calorías si el paciente tiene obesidad o sobrepeso, que es muy común, y si es fumador, por supuesto, dejar de fumar. Cuando un paciente es consciente de cómo el ejercicio físico y cómo el autocuidado puede mejorar su calidad de vida y su pronóstico a largo plazo, en general el paciente se adhiere. Pero aún así debemos utilizar estrategias desde las sociedades científicas, por supuesto, desde la implicación de atención primaria, la colaboración con la enfermería e incluso con los polideportivos municipales que tengamos alrededor. Este tipo de cursos lo que hace es darnos unas pautas un poco concisas a los que no estamos habituados a manejarlo y que perdamos un poco ese miedo de empezar a tratar a nuestros pacientes cardiópatas, que muchos de ellos, sin lugar a dudas, son diabéticos. En la formación de nuestros residentes, en la formación de nuestros adjuntos jóvenes, debe estar la diabetes presente, porque, como digo, diabetes y enfermedad cardiovascular exactamente lo mismo. Ya desde el principio de la residencia, en muchos hospitales se hace una rotación en endocrinología, en mi hospital lo hacemos de R1 durante un mes en la unidad de diabetes y cursos de estos en los que en dos días te hacen una síntesis de lo más novedoso, de cómo manejar un paciente a la alta, de tratamientos. Entonces, charlas de expertos como la que estamos haciendo aquí, la verdad es que yo lo veo muy bien, muy positivo. Hombre, a mí me parece que este tipo de formaciones es importante porque nos actualizan a todos en nuestra práctica clínica diaria y además con una visión práctica, ¿no? De llevarte a casa mensajes claros, prácticos, que el lunes puedas poner en marcha en cualquier paciente que veamos en las consultas. Entonces, todo lo que sea compartir visiones diferentes de una misma entidad siempre es enriquecedor. Creemos que es importante no solamente hacer una reunión puntual, sino crear esta escuela como un compromiso de la sección de riesgo vascular y de rehabilitación cardíaca con el cardiólogo de presentar un curso de estas características de forma anual.